Pues, otro perredista subió una foto a su perfil de red social Facebook con un arma apuntando hacia la cámara. La imagen que tiene una leyenda en donde se lee practicando tiro al blanco hace ya más de una década, cuando tenía 19 años. Los comentarios... ¿Cuál es su nombre? Pues ya sabrán ustedes, ¿no? Es Apología de la Violencia. Y dice que es una foto del recuerdo. Todo legal, nada fuera de la ley. Juar, 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 se ríe. Hubo una fotografía de una jovencita dirigente en Monterrey de las juventudes panistas. La niña esta apareció con un cuerno de chivo. Está fotografiada, acaban de reproducir su fotografía hace dos, tres días en el diario La Razón. Pero no se hizo tal escándalo como se ha hecho con este par de energúmenos armados. De aquella niña se justificó porque era un día de campo. Yo no sé cómo hagan los días de campo en Monterrey, pero en Morelia los papás llevaban cuando mucho una pistola y era para tirar al blanco. Y estoy hablando de los años cuarenta y tantos, cincuenta. Vete más para atrás, acuérdate de una fotografía en donde una chava está empuñando una metralleta en un asalto a un banco. Patricia Hertz, que ella entra con sus recuestradores y después se alía con ellos y entra a asaltar. Pero no es eso, mira, aquí se trata de dos hombres que en un momento van a tener representación a partir de una elección popular. La chava como sea, espose, lo que tú quieras. Lo de Patricia, bueno, era parte de toda una reacción. Pero para mí lo más fuerte es que dos hombres, así sea foto del recuerdo, a mí no me importa. No las subo por sentido común. Es el aquí y el ahora y estoy contendiendo por un cargo de representación popular. No puedo caer en esas tonterías y en esos errores garrafales que hablan de mi estructura, de mi orientación, de mis gustos, no sexuales, de mis preferencias, de hobbies, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Ya no puedo traer mi resortera al programa? Sí, pero con cáscara de toronja. Dora, cuando yo mencionaba a la niña esta, estaba mencionando a una dirigente juvenil del Partido Acción Nacional, que es una niña que supuestamente tiene un futuro político. Y el futuro político en un partido son los cargos de elección popular. Y perdón, no estaba luciendo una pistola, estaba luciendo un cuerno de chivo, que es el distintivo de los narcos. Sí, totalmente, y me quedó claro en el momento en que tú lo expones. Pero ese es en el aquí y en el ahora. Y si es una dirigente juvenil, desde ahorita está dando un perfil que a futuro se puede abortar su futuro político. Los otros no, los otros ya están en un estadio de adultez, como adultos, y han tenido toda una trayectoria y están conteniendo por un puesto muy importante. Si la dirigente juvenil en Monterrey, a partir del entorno que tiene, considera que eso es una forma de ganar adeptos, porque es como ella va a representar o como ella va a enfrentar, ese es en el aquí y en el ahora. Pero los otros están remitiendo fotos del pasado y ahorita están en una contienda importantísima. La otra ya está posicionada. Estamos viviendo una época de tanto riesgo, peligro, muerte, que esas resultan insolencias. Es importante desasociarse a eso. Una de las cosas que hizo Sara Palini, que fue su ruina, fue precisamente salir con un rifle, disparándole un alce. Sí. Un alce animal, como todos, en peligro de extinción. Por eso se pulcró. Un alce animal, que fue su ruina, 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 que fue su ruina.